Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu oso empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Bando una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tu oso empieza Mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena que es a mi lado ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Quiero perder Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu oso empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu oso empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena Ven a mi lado Ninguém va a ficar esperado Quiero finish el futuro Balanza que es una locura Morena Ven a mi lado Ninguém va a ficar esperado Oye, 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 oye